Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros suscriptores. Estos son los titulares para hoy. Titulares de hoy. Rusia le plantea propuesta a Estados Unidos para que garanticen su seguridad y evitar una confrontación con la OTAN en el Mar Negro. Se necesita de manera urgente emprender los pasos concretos para rebajar el grado de confrontación. Hemos recibido las recientes propuestas de Rusia. Somos claros en que cualquier diálogo con Rusia también tendría que atender las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones rusas. La línea realizada por Estados Unidos y la OTAN durante los últimos años, encaminada a la escalada agresiva de la situación en el ámbito de seguridad, es absolutamente inaceptable y extremadamente peligrosa. Estados Unidos ha dicho que se debe de consensuar con los socios europeos la propuesta. Hemos invitado a nuevos países a formar parte de la OTAN. Como Macedonia del Norte o Montenegro. Es decir, hemos ampliado nuestras filas con dos nuevos miembros en los últimos años, pese a las protestas de Rusia. Asimismo, estamos apoyando a Ucrania en sus esfuerzos para acercarse a la membresía de la OTAN. Washington abre la posibilidad de diálogo con Rusia sobre la base de la estabilidad estratégica. Estar basado en los principios fundamentales y los documentos de la seguridad europea y realizarse en consultas con los socios europeos de la OTAN como Ucrania. La acumulación de tropas militares rusas junto a la frontera de Ucrania es una prueba de que existe una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda la comunidad europea. Explicaba en Estocolmo el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Rednikov. Zelensky dijo que el Nord Stream 2 sería utilizado para buscar los diálogos con Putin. Ojo por ojo, Rusia responderá con restricciones a sanciones prolongadas de Estados Unidos en su país. Esta percepción ni siquiera es una realidad distorsionada. Esta es una campaña de desinformación que en primer lugar tiene como objetivo crear una imagen de Rusia como agresor y en segundo lugar crear una tensión adicional en la región del Mar Negro, Ucrania, frontera ruso-ucraniana y el sureste de Ucrania. Se calientan las tensiones entre Ucrania y Rusia en las últimas horas. El Parlamento ucraniano aprobó la llegada de tropas extranjeras para la participación de ejercicios militares en el 2022. Se avanza hacia un posible golpe de Estado en Libia. Al parecer, milicias opositores al gobierno han tomado control de varias instalaciones estatales y se reportan enfrentamientos entre fuerzas del Estado y manifestantes. Los estadounidenses todavía no tienen un escudo confiable contra otros países que poseen armas nucleares, incluidas las que pretendían convertir en parias a través de sanciones, dijo el martes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Conclusiones de la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin y desde Rusia han advertido que no se creará un bloque militar para enfrentar las amenazas de la OTAN y Estados Unidos en el Mar Negro, pero sí dejan claro que si continúan con la presión, es posible que se pacte el acuerdo de cooperación militar expuesto en el pacto de amistad entre estas dos potencias mundiales. El despliegue de armas de ataque y misiles de mediano y corto alcance cerca de las fronteras de Rusia, así como el surgimiento de bases militares, crearán una amenaza inaceptable que Rusia tendrá que desviar con mucho esfuerzo, con importantes consecuencias económicas y gastos, según el embajador ruso en el Reino Unido. Nueva prueba exitosa del misil Sirkon ruso contra un objetivo en tierra. Casas F-15 de Norteamérica llegan a Rumanía para apoyar labores de la OTAN en el Mar Negro. Estados Unidos pone mano fuerte al narcotráfico en el mundo. Francia hizo enfurecer a China tras enviar delegados a Taiwán hace pocas horas. Los invitamos a que se queden viendo el video hasta el final y los invitamos a que se suscriban al canal si son nuevos y nos dejen su comentario en la cajita de respuestas sobre toda la información que les tenemos a continuación. Este es el desarrollo de las noticias para hoy. Noticias del Mundo. Información veraz y confiable. Hola, saludo especial para todos nuestros seguidores. Rusia en las últimas horas ha dado a conocer las condiciones o mejor dicho, las propuestas que le envió a los Estados Unidos y a la OTAN para obtener las garantías de seguridad en medio de la escalada que se está viviendo en el continente. Sin embargo, amigos de Noticias de Última Hora, estos movimientos desde Rusia no han dado sus frutos. Esta noticia se da en las primeras horas de este viernes donde los diplomáticos de Rusia decidieron presentar la llamada ajoa de ruta por parte de Rusia para estabilizar las relaciones entre la Federación de Rusia y los países de la OTAN con Ucrania. Y todo indica que se trata de un proyecto que fue enviado a la alianza y el objetivo principal es conseguir las garantías de seguridad. Se necesita de manera urgente emprender los pasos concretos para rebajar el grado de confrontación. No quiere decir que Rusia está temblando o quiere ceder a la organización. Más bien, a ojo de los expertos, se está tratando de manejar la situación con mucha responsabilidad antes de que esto conlleve a una confrontación militar en las fronteras con Crimea y la situación en el Donbass, que cada día se pone más preocupante. Pero ahondemos un poco más en qué consistirá este documento. Según esta iniciativa, el Kremlin y Estados Unidos no deberían de tomar medidas que afecten la seguridad de la otra parte y palabras más, palabras menos. Esto para Rusia se trata del cese de la expansión de la OTAN al este del continente, por lo que Rusia le está pidiendo a la OTAN que se niegue rotundamente a ingresar a la organización, a ex miembros de la URSS y a la luz de los expertos. Este punto es uno de los más controversiales porque recordemos que hace pocas horas el mismo secretario de la alianza, estamos hablando de Jane Stoltenberg, no dejó la posibilidad de que la nación ucraniana haga parte de la alianza Atlántico-Norte. Hemos invitado a nuevos países a formar parte de la OTAN, como Macedonia del Norte o Montenegro. Es decir, hemos ampliado nuestras filas con dos nuevos miembros en los últimos años, pese a las protestas de Rusia. Asimismo, estamos apoyando a Ucrania en sus esfuerzos para acercarse a la membresía de la OTAN. Y esto para Rusia lo ven como una fuerte amenaza y razones para una confrontación. Así lo debe conocer el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, hablamos de Sergei Ryakov, en cadena nacional, que dijo lo siguiente. Bueno, pero mirando detenidamente la información que ha salido sobre este tema, hay otras cláusulas que debemos resaltar, como por ejemplo, aquí dice, no utilizar los territorios de otros estados para atacar la otra parte. Hacen hincapié en otro de los puntos que dice, no desplegar tropas y armamento en las zonas donde el paso sería percibido como una amenaza por la otra contraparte. Además, piden que no se utilicen los bombarderos pesados, buques de guerra fuera del espacio aéreo y de las aguas territoriales nacionales, donde puedan alcanzar objetivos de la otra parte. Siguiendo este comunicado, también se refiere en otro de los puntos a no desplegar misiles terrestres de alcance medio y corto fuera del territorio nacional, donde, según Rusia, dichas armas podrían alcanzar objetivos de la otra parte. En otro de los puntos de las condiciones, dice que no capacitar a los militares y a los civiles de países no poseedores de armas nucleares para el uso de estas mismas. Donde todas estas peticiones están basadas en las recientes provocaciones que se han suscitado en las fronteras de Rusia con la OTAN en el Mar Negro, además dice el texto que se debe guiar por los principios de la cooperación de no tratarse como rivales, no crearse en las condiciones para ambas partes que puedan calificarse como amenazas. Y según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las relaciones de Rusia con la OTAN y Estados Unidos han llegado a un punto muy bajo, por lo que es necesario tomar medidas urgentes ante el aumento de la escalada, como lo decimos, y desde Rusia esperan que sirva esto para llevar a cabo negociaciones fructíferas entre las partes con miras a mantener la seguridad y la paz global. Pero hay que hacer hincapié en que todas las propuestas de Rusia hechas este año a la OTAN fueron rechazadas, por lo que no hay muchas expectativas al respecto. Pero desde Norteamérica han respondido que Washington y Rusia podrían llegar a un consenso sobre la estabilidad estratégica. Hemos recibido las recientes propuestas de Rusia. Somos claros en que cualquier diálogo con Rusia también tendría que atender las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones rusas. Desde la Casa Blanca, quien funge como la portavoz de la Casa Blanca, Jemsaki, dijo que Rusia y Estados Unidos se han sobrepuesto a este tipo de situaciones en décadas anteriores y que esta no sería la excepción y dejó muy claro que esto se haría consensuado con los socios europeos. De otro lado, Rusia exige a Estados Unidos que niegue a Ucrania y a Georgia la adhesión de la OTAN. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó en base a estos acuerdos con Estados Unidos y la OTAN que ya fueron presentados sobre las garantías de seguridad, los puntos claves, mucha atención, en la negativa de desplegar armas nucleares, la negativa de provocaciones y amenazas, así como el despliegue de bases militares en el territorio de la URSS. Sin embargo, como se conoció, Rusia exigió a Estados Unidos y a la OTAN que excluyan completamente la entrada de Georgia y Ucrania en la Alianza Atlántico Norte. La adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN podría ser utilizada por la Alianza Atlántico Norte como instrumento de presión sobre Rusia. Al mismo tiempo, si esto sucede, aparecerán formaciones significativas de la OTAN junto a las fronteras rusas, así como sistemas de defensa antimisiles. Se desplegarían armas ofensivas, lo que Moscú tiene la intención de prevenir y de dejar atrás esta amenaza. Según el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryakov, expertos dicen que Estados Unidos y la Alianza no estarían de acuerdo con las demandas de Rusia de negar a Georgia y Ucrania a unirse en la OTAN. Por lo tanto, ya se habría expresado una posición similar en Alemania, señalando que la OTAN no puede aceptar ninguna demanda contraria a los intereses del propio bloque militar y de los países afectados. Estar basado en los principios fundamentales y los documentos de la seguridad europea y realizarse en consultas con los socios europeos de la OTAN como Ucrania. Por otro lado, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo este viernes que el presidente Vladimir Putin aún no ha tomado la decisión de invadir a Ucrania y que Washington está preparado para un diálogo en el que Moscú, presentes sus demandas de seguridad y la parte norteamericana, dé a conocer sus propias preocupaciones, recogió la cadena Reuters. La evaluación actual del gobierno de Estados Unidos es el que Putin aún no ha tomado una decisión, por lo que no hay cambios desde la semana pasada y en esta semana en ese sentido, señaló Jake Sullivan durante el evento del Consejo de Relaciones Exteriores. No obstante, el asesor sostuvo que el análisis de la comunidad de inteligencia se ha presentado para indicar que el gobierno ruso está considerando seriamente y planeando operaciones a tal ejercicio y que está bien validado. De otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que quiere utilizar la situación en torno al gasoducto Nord Stream 2 para mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Habría utilizado tal instrumento, gasoducto Nord Stream 2, según TASS, para organizar una reunión con el presidente ruso donde podríamos haber hecho algunos avances en la implementación de los acuerdos de Minsk o para poner fin al conflicto en Donbass, pero ese es su derecho. No estoy seguro de que me escuche, dijo Zelensky durante una sesión informativa en Bruselas. También el presidente de Ucrania, Zelensky, señaló que aboga por varios formatos de conversaciones sobre asentamientos en Donbass. Abogamos por mantener conversaciones en varios formatos. Reafirmamos la disposición para el formato Normandifour, hablamos de ello con el presidente de la República Francesa y también dijo que tuvo una reunión con la canciller alemana y los tres hablaron en una entrevista el miércoles. Mucha atención porque en las últimas horas, Rusia dijo que va a responder sanciones prolongadas de la Unión Europea con restricciones, es decir, ojo por ojo. Según la prensa internacional, la Unión Europea impuso sanciones contra Rusia en relación con los acontecimientos en Ucrania y Crimea, según la agencia de noticias TASS. Rusia prometió contraatacar la Unión Europea con restricciones de ojo por ojo en respuesta a la decisión de la Cumbre de la Unión Europea de extender sanciones económicas contra el Kremlin durante seis meses, dijo el viernes la prensa a cargo del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. No introdujimos las sanciones iniciales y no nos corresponde a nosotros plantear este tema. Ustedes saben que tenemos todo un conjunto de contramedidas, también se extenderán ojo por ojo, dijo el funcionario. El portavoz del Kremlin también habló que Moscú está considerando que las sanciones impuestas por la Unión Europea son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Lo principal es que las sanciones no han llevado a que los iniciadores de estas sanciones logren sus objetivos, agregó Peskov. Al mismo tiempo, recordó que Rusia se adaptó perfectamente a condiciones económicas existentes y aprendió cómo beneficiarse de ellas, en términos del desarrollo de su propia producción, sustitución de importaciones, etc., según el funcionario de Rusia. Recordemos que en 2014, la Unión Europea impuso sanciones contra Rusia en relación con acontecimientos con respecto a Ucrania y Crimea. Las medidas restrictivas se ampliaron y se han ampliado varias veces. Se han suspendido las negociaciones sobre un régimen y sobre un visado y un nuevo acuerdo básico de cooperación introdujeron una prohibición de entrada a los países de la Unión Europea para funcionarios de Rusia y congelaron sus activos. También introdujeron medidas restrictivas de carácter comercial, financiero y militar en respuesta. Rusia también impuso prohibiciones a las importaciones de los países de la Unión Europea y a una serie de productos alimenticios. Recordemos que el 16 de diciembre, líderes de 27 países de la Unión Europea también decidieron extender las sanciones económicas a Rusia, que ahora dijo el Kremlin. Ah, bueno, si me imponen las sanciones, entonces vamos ojo por ojo a ver quién se cansa más. Ucrania permite el acceso a su territorio a tropas de países de la OTAN para participar en nueve ejercicios militares en el año 2022. Y esto, señoras y señores, no es bueno teniendo en cuenta las advertencias que ha entregado el Kremlin en las últimas horas. El ministro de la Defensa ucraniano financiará los gastos relacionados con la preparación y la realización de estas maniobras. El Parlamento de Ucrania aprobó un proyecto de ley presentado por el presidente del país, Polodomir Senensky, que permite la presencia de tropas extranjeras en territorio ucraniano para participar en nueve ejercicios militares de 2022. Los ejercicios que se planean llevar a cabo en Ucrania son los siguientes. El Joint Endeavor 2022. El Rapid Trident en el 2022 que se hará con Ucrania y Estados Unidos. Cossack Maze 2022. Estos ejercicios se realizarán entre Ucrania y Reino Unido. Está el Sieg Brice 2022 entre Ucrania y Estados Unidos. Sigue el River Rhein 2022 entre Ucrania y Rumania. Así como también está dentro de este plan el Blond Avalanche 2022 que se hará multinacional. El Silver Star Bear 2022 entre Ucrania y Polonia. El Maple Ars 2022 que será multinacional. Y el Viking 2022 que también será multinacional. El Ministerio de Defensa de Ucrania financiará una cifra de 3,9 millones de dólares que serán los gastos relacionados para la realización de estos eventos militares. De acuerdo con la legislación ucraniana, las tropas extranjeras pueden encontrarse en todo el territorio del país solo tras la aprobación de esta ley especial. Señoras y señores, la noticia llega en medio de lo que son las tensiones entre Ucrania y Rusia. Desde Kiev acusan a Rusia de acumular efectivos en sus fronteras con las fuerzas armadas entre ambos países y planear una intervención a Ucrania en el 2022. Por parte del Kremlin expresa preocupaciones respecto a la militarización de su estado vecino y por el despliegue de tropas de la OTAN en suelo ucraniano. El Kremlin está llamando a la alianza para presentar garantías de la no expansión de la OTAN hacia el este y la seguridad de Rusia en la región. Atentos a toda la noticia. De otro lado, mucha atención porque medios internacionales están hablando de un posible golpe de estado en Libia hace pocas horas, según se establece. Al parecer, luego de que representantes del gobierno de unidad nacional no incluyeron a los principales opositores del actual gobierno en las elecciones, los opositores salieron a las calles armados y con equipamiento militar a las calles de las ciudades más importantes de este país en África. Se sabe por información de medios locales que han ocupado instalaciones gubernamentales. Según la información que proviene de Libia en redes sociales, se habla que el líder de la revuelta ha expresado que no habrá elecciones porque las consideran amañadas hasta que el gobierno de marcha atrás sobre la decisión de retirar candidatos claves de la oposición para participar en las elecciones. Si no se accede a esta petición, los manifestantes advierten al establecimiento libio de fuertes enfrentamientos a gran escala en el país. Es bueno señalar que hay columnas con equipos y armas del Ejército Nacional Libio que se están dirigiendo a las ciudades más importantes de Libia. La situación está bajo control, pero en este momento se está desestabilizando rápidamente ya que se observan que hay enfrentamientos entre partidarios y opositores según Avia.pro. Especialistas de Hispan TV Latino dicen que la situación en Libia, los medios libios informan de un golpe de estado luego de grupos que atacaran a la capital de Libia y tomaran el control de algunos edificios gubernamentales. Esto sucedió el jueves en la madrugada donde grupos armados irrumpieron en la sede del gobierno de unidad nacional en Trípoli, en la capital de Libia. Según se está informando, a través de los medios de ese país, atacantes milicias son conocidas como Brigada Al-Samoud, leales a Salat al-Badi, que es comandante militar libio. Y también hay otro grupo, se habla de otro grupo proveniente de la ciudad de Misurata. Y los testigos locales han afirmado que las fuerzas de la Guardia Presidencial Libia se retiraron de su cuartel general y ahora los manifestantes han tomado el control de los edificios gubernamentales y el edificio del Consejo Presidencial de Libia. Conforme a lo que se está reseñando, se están produciendo enfrentamientos esporádicos en la capital de Libia, donde hay intervalos y se escuchan ruidos como si fueran disparos. También el periódico libio Alza 24 reporta que grupos armados no identificados habrían condonado la residencia del primer ministro Abdul Hamid de Bibe en la capital. Y todo esto ocurre, según informa de Libia Observer, a pocas horas de que el Consejo Presidencial Libio haya decidido destituir al comandante de la zona militar de Trípoli, Abdul Basid Marwan, de su puesto y nombrar en su lugar a Abdel Kader Mansour, que también ha sido designado como General Mayor del Ejército Libio. Mucha atención, en las últimas horas se han reunido los dos mandatarios de las potencias mundiales China y Rusia respectivamente y lo han hecho de forma virtual. Ambos presidentes destacaron como ejemplar la relación entre Moscú y Beijing durante la videoconferencia este 15 de diciembre. Este encuentro ayudó para que se pactaran contratos de producción de más de 150 millones de dosis de vacunas Sputnik y la Sputnik Light con seis empresas, lo que ahora convierte a China en el líder en producción de vacunas en serie, escribió el periódico. El portavoz del Kremlin, estamos hablando de Dimitri Peskov, dijo que los líderes planean discutir la retórica agresiva de Washington y la OTAN y según un artículo de The New York Times, se han reunido a medida que aumentaba la tensión internacional y Occidente ha estado insinuando que Putin está preparando el escenario para invadir Ucrania, mientras que Putin pide garantías de la OTAN. Al mismo tiempo, el presidente chino tiene que lidiar con un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Beijing declarado por Estados Unidos y otros países aliados occidentales, junto con las sanciones estadounidenses por la supuesta persecución de musulmanes uigures en la región autónoma uigur de Xinjiang, en China. Pero escuchen este dato, amigos de Noticias de Última Hora, por parte de Andrei Ostrovsky, que dirige el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia. Dijo a Nesavisimaya, Gazeta, que la mejor forma en la que Rusia y Pekín podrían responder a la presión internacional es fortaleciendo sus relaciones comerciales y económicas y reforzar las Fuerzas Armadas. Con cooperación, Rusia y China, sin embargo, han dicho que no van a crear un bloque militar. Es decir, por el momento no habría ese pacto de unir a los dos ejércitos para enfrentar en un conflicto a la OTAN, pero que no se duerma porque, sin embargo, el acuerdo Buen Vecino sobre Amistad y Cooperación firmado originalmente en el 2001 se ha extendido por cinco años y hacen aclaración el funcionario a los medios internacionales sobre si se crea o no un bloque militar para frenar a la OTAN y Estados Unidos. Mucha atención, creo que debe de estar claro a Estados Unidos que si continúa aumentando la presión, entonces se firmará el acuerdo de cooperación militar, dijo Ostrovsky. También habló que los dos países podrán resistir la presión externa si se involucran más las relaciones económicas y comerciales. El año pasado, el volumen del comercio ruso-chino ascendió a 107,5 mil millones de dólares y el volumen del comercio entre China y los Estados Unidos de casi 600 mil millones. En términos de inversiones, la comparación tampoco nos favorece. Alrededor de 8 mil millones por año van a Rusia desde China, mientras que Rusia apenas invierte nada en China. Con suerte, cuando comience el suministro de gas en Yamal y en Sandaklin en China, será posible aumentar el volumen del comercio a 200 mil millones, dijo Ostrovsky. Andrew Karnev, director de la Escuela de Estudios Orientales de la Escuela Superior de Economía, dijo a Gazeta que es complicado predecir cómo las partes van a poder resistir la presión, pero está de acuerdo con Ostrovsky en que una mayor cooperación económica será de gran utilidad para ambos países. Mucha atención porque en las últimas horas, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, estamos hablando de Medvedev, dijo que Estados Unidos todavía no tiene un escudo confiable contra países que tienen armas nucleares. Así lo dijo el vicepresidente del Consejo de Rusia, que también ha señalado que las explicaciones de los Estados Unidos sobre las razones de su retiro del Tratado Antibalístico de Misiles, en realidad estaban destinadas a ocultar sus planes de tener las manos libres para desarrollar un sistema avanzado de defensa nacional de misiles. Según la agencia de noticias TASS, que tiene este artículo, dice que Estados Unidos se retiró del Tratado de Misiles Balísticos hace 20 años para tener las manos libres, pero no logró desarrollar un escudo seguro contra los países que poseen armas nucleares, dijo el martes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Según el funcionario, las explicaciones que ha dado Estados Unidos sobre las razones de su retiro, que son vagas, tenían el propósito de ocultar sus planes de tener manos libres para desarrollar un sistema avanzado de defensa nacional contra misiles. Según el funcionario, esta es una lógica poco convincente por no decir errónea. Rusia siempre ha tenido suficientes posibilidades para proteger su seguridad nacional en caso de que Washington adopte las medidas. Los estadounidenses no tienen un escudo confiable contra otros países que poseen armas nucleares, incluidas las que pretendían convertir en paria a través de sanciones, escribió en su cuenta de redes sociales. Mucha atención porque la membresía de Ucrania en la OTAN es inaceptable para Rusia y para la Unión Europea, dice el embajador de Rusia en el Reino Unido. Estamos hablando del funcionario Andrei Kelling, que dijo que el despliegue de armas de misil de mediano alcance y corto alcance cerca de las fronteras de Rusia, así como el surgimiento de bases militares crearán una amenaza inaceptable que Rusia tendrá que desviar con mucho esfuerzo, con importantes consecuencias económicas. Según la agencia de noticias TASS, que tiene esta información, Ucrania se unirá a la OTAN y el despliegue de bases militares extranjeras en el territorio de este país serán inaceptables para Rusia como para Europa, ya que socavará el sistema de seguridad en Europa que se ha formado durante décadas y esto va a obligar a la Federación de Rusia a tomar acciones de esta inaceptable amenaza. El embajador de Rusia, Andrei Kelling, lo dijo el martes en el canal de televisión Rusia 24. El funcionario señaló, Ucrania se unirá a la OTAN, tendrá todo un conjunto de consecuencias que son una naturaleza absolutamente inaceptable e inadmisible para nosotros, no solamente para nosotros, sino para la seguridad de Europa en general. Toda la arquitectura de la seguridad europea que se ha creado durante varias décadas, alrededor de 40 años, comenzando con el acta final de Helsinki, serán destruidos. Literalmente nos encontramos en una situación similar a la Guerra Fría de los años 60, señaló el funcionario. El despliegue de armas de ataque y misiles de mediano y corto alcance cerca de las fronteras de Rusia, así como el surgimiento de bases militares, crearán una amenaza inaceptable que Rusia tendrá que desviar con mucho esfuerzo con importantes gastos, dijo el diplomático. Dicho, absolutamente necesitamos de esto, concluyó. Entre las consecuencias, el enviado también mencionó la continuación indiscutible de la política antirrusa por parte de los nacionalistas en Ucrania al amparo de la política de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que la fragata rusa Admiral Gorskov, que pertenece a la flota del norte y que está ubicada en el Mar Blanco, efectuó un lanzamiento de prueba del misil de crucero hipersónico Zircon contra un objetivo que estaba ubicado en tierra, comunicó este jueves el Ministerio de la Defensa de Rusia. El proyectil alcanzó su éxito situado en un polígono de la provincia de Arhangelsk y el misil Zircon alcanzó una velocidad máxima de unos 2,65 kilómetros por segundo a una altura de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. La velocidad del proyectil puede alcanzar más 9, mientras que su autonomía máxima es de 1.000 kilómetros. A principios de octubre, los militares rusos también habían efectuado el lanzamiento de la prueba del Zircon desde un submarino de propulsión nuclear, el Severodvinsk, y fue catalogado como exitoso por parte del Ministerio de la Defensa. De otro lado, mucha atención porque casas F-15 de Estados Unidos han llegado a Rumanía, según la prensa internacional, todo con el objetivo de reforzar la presencia aérea de la OTAN. La OTAN ha informado hace pocas horas que reforzó su presencia aérea en la región del Mar Negro con el envío a Rumanía de casas estadounidenses F-15. Los aviones permanecerán en la región del 18 al 22 de diciembre. Las fuerzas aéreas de Italia, Rumanía y Estados Unidos volarán juntas durante este tiempo para proteger y salvaguardar el espacio aéreo de los aliados. Este despliegue planeado se centra en asegurar la presencia aérea de los aliados en la región del Mar Negro y reforzar las relaciones multinacionales, así como mejorar la interoperabilidad entre los aliados, reza el comunicado de la Alianza Atlántica. Noticias Internacionales Francia desafía y enfurece a China en las últimas horas tras enviar una delegación parlamentaria a Taiwán. La delegación de legisladores franceses llegó el miércoles a Taiwán en una señal de respaldo al sesionismo en la isla, pese a las repetidas advertencias de Pekín. Según los funcionarios de Francia, llegaron con cinco diputados de variantes corrientes políticas francesas. Hemos votado en la Asamblea Nacional un texto que apoya al gobierno que Taiwán está representando en varios organismos internacionales, dijo Francois de Rourdes, el presidente del llamado Grupo Amistad de Francia, Taiwán, de la Asamblea Nacional Francesa que encabeza la delegación. Por su parte, la presidenta Tsai-Hing-Wen y el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán apreciaron la medida de Francia. Espero poder discutir oportunidades para una cooperación más estrecha entre nuestros países y pueblos, dijo Tsai. Recordemos que en octubre, otro grupo de senadores galos visitó Taiwán, lo que llevó al gigante asiático a acusarlos de socavar los lazos entre París y Pekín. De hecho, Pekín denuncia todo tipo de ayuda extranjera a la agenda separatista de Taiwán, pues esta, según China, viola el principio de una sola China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó el miércoles la medida de los senadores franceses insistiendo a París a dejar de enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de la independencia en Taiwán. China se opone firmemente a cualquier intercambio oficial y político entre Taiwán y otros países, dijo el portavoz de la Cancillería China, Sao Lijian. Pekín destaca que Taiwán forma parte del territorio nacional de China y que será retomado algún día por las fuerzas, si es necesario, advirtiendo así a las autoridades de la isla. Mucha atención porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha visitado este miércoles varias ciudades de Kentucky y ha dicho que hará todo lo necesario para ayudar al Estado cubriendo los costos de emergencia tras los devastadores tornados en los que se han registrado decenas de personas que han perdido la vida y han dejado a miles sin calefacción, agua y electricidad. Según la cadena, CNN está informando que el gobierno va a cubrir el 100% del costo del desastre durante los primeros 30 días para todo el trabajo de emergencia, ha declarado lo que incluye la retirada de escombros y las horas extras trabajadas por el cuerpo policial y la asistencia en los refugios para las personas afectadas, declaraciones que ha entregado el mismo presidente Biden, que paseó por las calles de Mayfield para ver la destrucción causada por los tornados, tanto por tierra como por aire. El gobernador de Kentucky, Andy Bishar, donde ha recibido al presidente estadounidense en la ciudad de Dawson Springs, donde se ha detenido a hablar con algunas familias que han resultado afectadas. Según Biden, también se aprobó la declaración de emergencia para el estado de Illinois y Tennessee y tiene la intención de hacer lo que sea necesario siempre que sea necesario, tanto el tiempo que sea necesario para apoyar al estado, a los líderes locales, mientras se recupere y se reconstruye. Ha declarado Biden en las últimas horas. El pueblo ha sido arrasado por el tornado, según el comunicado de la Casa Blanca. El presidente recordó que hasta ahora hay confirmados 74 personas sin vida en este tornado, que es uno de los más mortíferos que se haya azotado en este estado. El mandatario de los norteamericanos recordó que hay 7 refugios permanentes en Kentucky, atendiendo a 300 personas y ha anunciado que ya se han repartido 144.000 litros de agua, 24.000 raciones de comida para afectados. Además, la agencia federal FEMA abrió una línea de teléfono que opera en las ciudades de Mayfield y Dawson para emergencias. Biden fue acompañado por el gobernador demócrata Andy Bichard y otras personalidades que han sido acompañados con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca y la administradora del FEMA Danny Kreisel para ponerse al tanto de toda la emergencia que está sucediendo en estos estados que fueron afectados por estos fenómenos naturales. Ok, mucha atención porque Joe Biden este miércoles firmó nuevos decretos para doblar la lucha contra organizaciones criminales transnacionales y las redes del narcotráfico. Asimismo, sancionó a empresas chinas y a grupos criminales organizados de Brasil, México y China, de acuerdo a lo informado por el Departamento del Tesoro. La nueva orden ejecutiva que ha sido firmada por el presidente proporciona al Departamento del Tesoro herramientas para hacer frente a los cambios del comercio mundial de estos ilícitos que contribuyen a más de 100.000 bajas por sobredosis. El Tesoro norteamericano sostuvo que esta nueva disposición del Ejecutivo es para apoyar y perseguir a cualquier persona extranjera involucrada en actividades de tráfico independientemente de que esté vinculada a un capo o un cartel en específico. Además, le permitiría sancionar a las personas extranjeras que reciban bienes que constituyen o procedan a actividades ilícitas en este sentido. Entre los nuevos sancionados dieron a conocer, por parte del Departamento del Tesoro y la Casa Blanca, figura primero comando capital de Brasil, considerado el grupo criminal más poderoso de Brasil, cuyas operaciones llegan desde Sudamérica y a Estados Unidos y Europa. Asimismo, se están señalando como organización traficante a grupos mexicanos salidos del cartel de Beltrán Leiva, los Rojos y los Guerreros Unidos, a los que consideran responsable de gran parte del tráfico desde México hacia los Estados Unidos. Por su parte, Norteamérica incluyó en la lista de narcotráficantes al ciudadano chino, Shun Fadjib, quien lidera una red dedicada a la venta de fentanilo y de precursores químicos y de varias compañías también implicadas en estas operaciones. El Departamento de Estado también ofreció recompensa hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Shun Fadjib. El Departamento del Tesoro también incluyó a 17 personas y entidades previamente sancionadas, entre ellos hay mexicanos y colombianos. Entre los grupos se destacan los mexicanos del cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Jalisco la organización Beltrán Leiva, el cartel de Juárez y los Zetas, entre otros, y el colombiano el Clan del Golfo. Por su parte, las autoridades norteamericanas incluyen en la nueva orden ejecutiva a narcotraficantes previamente mencionados como Zambada García, alias El Mayo, líderes de una facción del cartel de Sinaloa, los hermanos Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Alfredillo, y su hermanastro Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, Fausto Isidro Mesa Flores, alias Chapito Isidro, y un emperador de la organización Beltrán Leiva, Miguel Treviño Morales, considerado por la DEA como el jefe del notoriamente violento y vicioso cartel de los Zetas. Como consecuencia de la designación, quedarán congelados activos de estas entidades y empresas que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe las transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses según las autoridades norteamericanas. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos, seguidores, si son nuevos, los invitamos a que nos apoyen suscribiéndose al canal, activando la campanita roja de notificaciones. Si a ustedes les gusta este contenido, por favor, dale la manito arriba y nos deja un comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.